Cállate el joriblota ¡WEEEE WEEE WEEE RUCK YOU! ¡Cállate fuéleo! ¡Oli, bienvenidos a la parte 6 de Cast 2 Crusher en cooperativo! ¿Estamos? ¿Nos quedamos? Ese Éh, todo bien. ¿Como andas? Vivimos en una horrible humillacion de Ese, en el coliseo Cállate si yo te me re vente a la proxima Ande Y jaja Te hice un remolino de piña que tal ¿Pu어서 usaste el sandwitch y eso no vale? Ewey, no me dijiste. Usa el telescopio. Tienes mucho daño, pero aún así te doy más. Te matan otra vez. Vos estás provocando que jugamos a otra. ¿Qué? Vos estás provocando que jugamos a otra. Eso lo sé después. Vos lo preocupemos en la campaña. Hasta ahora no hemos adelantado mucho de todos estos capítulos. Esto ya lo voy a comenzar a subir ahora. Pero lo voy a hacer cada tanto. ¿Qué? Ya tengo la miniatura que después te voy a mostrar. Está con estos dos personajes. Es igual que uno ninja. Toma. ¡Kakujutsu! ¡Aksepatakata! ¡Tatsubaza! ¡Nakirabato! ¡Dakashi-sensei! ¡Kakujutsu! ¡Salud! Yo creo que lo di a Emma, ¿no? No, me acabo de usar. Yukutsu es sustitución de sombra. Ah, me dice Naruto. Obvio. ¡Ay, Kikuris, papá! ¡Dakubada! ¡Dakatsubamata! ¡Nan-dan-yukutsu! Me vi toda la temporada menos el Shippuden. Pero yo opino que Goku... No, no tiene ni la menor ni de dentro. Pero yo opino que Goku le gane a Naruto. Bueno. Eso es otra cosa, guacho. No tiene nadie. Porque Goku tiene algo que Naruto no tiene. Sí. Que destruye un mundo entero, un universo entero, el otro pulio y Naruto... No, primero Goku no puede ser un universo. Puede ser un planeta, pero un universo. Le tomaría mucho tiempo. Igual, pero puede. En cambio Naruto no puede. Le tomaría años. Pero Naruto no puede, ni en un millón de años puede. Dicen que ahora sí puede, porque Naruto es un dios. ¿No viste lo último del manga? Sí. Naruto ahora es un dios. O por lo menos viene herencia de un dios. Por lo menos lo que dicen. Sí, pero el otro tiene más diferencia de cual día. Mira. Yo opino que aunque Naruto sea un dios, no le podrá ganar a Goku. Porque como es que Goku tiene algo que Naruto no tiene. ¿Y que tiene algo? Que ni es de limitanio. No, no es eso. Se convierte en Super Saiyan en el otro pulio. No. Lo que tiene es que Goku adora pelear. Le encanta pelear. Disfruta pelear. Naruto no. Naruto pelea porque tiene objetivo. Goku pelea porque disfruta pelear. Y cada vez que lo vencen se hará más fuerte. Y aun si muere. Si llega a perder. Solo va a entrenar para volver. Y de nuevo termina con Goku. Ni la muerte vence a Goku. Literal es Goku más. Así que aunque Naruto lo intente, lo intente. Porque ese es el mundo de Dragon Ball. Pero si Goku estuviera en el mundo de Naruto. Mira. Goku fácilmente puede salir a tener esta aportación para irse y pelear con Naruto. Ya lo he demostrado. Si el mundo de Goku fuera como el de Naruto. Apenas hubiera muerto Goku. Chao. Viene el otro. Viene Freezer que se yo. Y de fin. No porque ellos no tienen algo que Goku no tiene. No es el sistema de culio ese. Algo que Goku. Algo que Goku. Algo que este es el de la transportación. Si. Y costa incluso. Pero si llega Mori. Y estuviera en el mundo Naruto no revive jamás la vida. O sea. Muere como para siempre. Y como sabes. Y porque en el mundo Naruto nadie revive. Nadie rey. El que muere muere. Muere guacho. La palita. La palita. La palita. Dos palitas. Tres palitas. Pero mira. No hay terrícola que venza a Goku. Puede ser que mira. Lo que si apoyo es que si. No. Lo que si apoyo es que si hay alguien que pueda vencer a Goku. Pero lo que no opino es que sea un terrícola. Uy. Es que nunca fue un terrícola. Es que no hay terrícola en la tierra que venza a Goku. Lo que si va a haber es un personaje que pueda vencer a Goku. Mira. Bill no es terrícola y venció a Goku. Mira. Terícola como se está. Spoilers. Pero bueno. Me chupan. Y si. No. Que. No. Un terrícola. Jamás en la vida le va a ganar a Goku. Güey. Por eso. Lo único que puede vencer a Goku. Mira. Lo único que puede vencer a Goku es un dios. Y ya con eso lo hice todo. Tiene que ser por lo menos un dios para por lo menos. Llegar a vencer a Goku. Eso si Goku no entra en su modo dios. Si. Pero. Ahora si le costó en el modo dios. Le costó. Porque el otro también era un dios. Y eso que no peleó con el. Con el. Porque Bill. La idea es el segundo más fuerte del universo. Goku sería el tercero. No. El más fuerte de todos es el maestro de Bill. Si. Ese que parecía medio gay. Es mi humano que ese. Ese es el más fuerte del universo. Porque. Ese fue capaz de. Dormir a Bill con un golpe en la nuca. Ya con eso chau. Lo. Me gusta como lo viste. Y fue quien lo entrenó. Que. Me gusta como lo viste. Lo. No, no. No, no. No. ¿Por qué le pegada? Tira el Fletcher a un poco. Claro. Yo creo que soy hacko Y te da el mazal ¡Nadale! ¡Mándate! Mándate así de acá Qué látima que no pueda atender El pájaro no me marca una toalla Un pájaro es mío Es lo único que soy Estas cosas como las odio Encima viste, se mueven Son como los pescados Oh, y lloran Y yo también lloro ¿Estás usando la pala? ¿Estás haciendo una moneda de mierda? ¡Eh! ¡Mira todo lo que son! ¡Eh! ¡Ya brota! ¡Ya estás cerca! ¡Son mis hijos! ¡Nunca! No quería usar eso Yo uso las posiones solas ¿Vos las estás usando? No esperes tú el pozo Se usan solas Entonces tú y yo tienen una Después será una habilidad de algo Sería por este mazo Ahora que lo pienso ¿Vos decís que puedes poder ser malo? Estoy seguro Porque no me pasaba eso antes Me caga también Me decís porque me como el trabajo De excavar vos sos un culo Me lo caga No te he comido Por aquí Toma 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 Giraso Ufff Ufff Estos healers De aren Son una caga los poderes que tienen Por eso nunca me lo vi Tienen los mismos poderes del caballero que vi No sé Me hace recordar el videojuego Uncharted Me hace recordar el videojuego Uncharted Son un chabón y en toda la cara tapó en cadena O la película El coso de la mumia Es lo más raro que he visto en todo Está como un misterio Si Era una especie de mumia Ah es un enemigo ¿Ese que era vos? Uno por cien ¿Qué haces acá? Yo me quedé matado de todas formas Así que Chavo Chavo que Me lo maté a uno grande Chavo de ellos también me maté a uno grande Sigamos Sigamos Si Ya. Chavo 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 No es un coco Chavo 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 Seguido por el poder de la fuerza Subí de nivel, papá, subí de nivel, y una vez más estoy un nivel más alto que vos. No, dos niveles más altos que yo. Por un ratito. No, espalda. Mira, aún así yo tengo más daño que vos. Pero por un montón. Por el puto elefante y que me cagaste el mazo que yo también quería. Yo no sabía que se usó alguna vez que el arma. Ah, no sabías. No, boludo. Pues yo tenía que llegar primero. No sé que no sabías. No, me queda poca vida que lo pienso. A ver qué tenemos aquí. Nueve, boludo. Tiene que tirar. No sé que sea un monte pájaro mío. Tiene que tirar. Tiene que tirar. No sé. Tiene que tirar. Tiene que tirar. ¡Cállate! ¡Cállate, furiao! ¿Te digo algo? Ya sabía que estaba ahí. Ah, ¿sí? Mira vos. Hace que según vos, el pájaro del orto este me iba a decir dónde está la gira, pa. ¡Qué mae! Yo te creí como un pajeraso. Yo creo que mi daño ha bajado bastante. ¡Cállate! Bueno. Llegamos cobles. ¡Cállate! ¿Cuánto daño quita ahora? Y ahora con la hierofa nos saca menos. Pero subiré el doble de experiencia. Ah, quito 20. Tanto no me quitó. Ah, él tiene el coso. Y si me quedé pegado a mí. Estoy feliz. Estoy feliz. Estoy muy feliz. Encontré el amor de mi vida. Encontré el amor de mi vida. Encontré el amor de mi vida. Me cagaste. Es un miserable. Me cagaste. No, tú eres lo feliz que estoy así. Voy a hacer que venga una entrevista de cómo conseguirlo. Bueno, todo comenzó cuando le dije a Elise de conseguir al pájaro. Para que deje su airefante y yo lo tuviera mientras él se quedaba distraído. Así que aproveché y recorré donde estaba el coso. Y bueno. Y bueno, ahora te culo. Y la vida es así. Hay que ser rápido. Ah, sí que hay que ser rápido, eh. No te puedo dar rápido. No podemos negar que ese intentón que fracasó trató de conseguir la jirafa. Pero bueno. ¿Qué se puede hacer? No se. No te puedo dar rápido. No te pones. No te pones. Siempre, desde el principio del juego. No. Sabía que tú también lo querías. Ah, te pones a tu sim. No sé. Ahora te quedes. jajaja los experimentos secretos x seria una lástima que me quede aqui todo el tiempo que pasen cada 10 minutos mas o menos de la grabacion vale, todo el mundo lo voy a subir todo mira subí un minuto de 1 hora y 7 minutos y luego, pasa que pasa mas memoria para tu cum yeee 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 No me pegues Hay que usar... Hay que usar algo en la fecha Hay algo? Sí, hay que ver a... Estos son los creadores del juego Sí, eso es un problema No era aquí, boludo Yo creo que iba a estar así Ahora tienen que ver algo ¿Estoy destruyendo cosas? ¿No tienes bombas? Sí, voy a ver algo ¿No tienes bombas? Mmm... Eso se llama Ser rápido Ser rápido... sí. Ahora te puedo ser... Vamos, que esta parte es increíble Ahora te puedo ser un... un bocote Vamos que esta parte voy a... Voy a subir la experiencia de manera Y lo peor, aún tengo más daño que vos Que abuso de alguien, por dios Esto es peor que la película de la independencia Si verdad Mato 2 y vienen 4 Mato 4 y vienen 8 Ya paro Nunca peleamos con ese, verdad? Si ahora peleamos con ese Se va la mierd Si te fijas viene igual a lo chiquito Y ese bichito yo lo quiero Yo quiero ese bichito ¿Puedo al ese? Si Al ese Rompé el coso Que cosa Aaaaah Te pago aquí Rápido No busques nada No busques nada ahora boludo No es que a tiempo Yo necesito Oh mira como en esta parte Aaaaah sufre sufre Gil por cagador de mierda Sofí No quiero ser uno de nuevo no Si ahora vamos a matar lo bichito de nuevo Y... Mira Sabes que me conviene Porque sube la experiencia más rápido Va a ser más fuerte que vos Va a tener más nivel que vos Cagate por ser un culiao Ahora si Cagate por cagurro Aaaaaaaah Aaaaaajajaja El novio El novio Ha si El novio idas Aaaaah Que poder habilidad Que habilidad de mejores Yowanie Verás que descubrirlo Cuando te voy que me voy a yahoo funcionando va brazo Oh dios, yo que debería ser esto de la primera ¡Ah, no, si! Estoy a la derecha Voy a caer a este lado, andré a otro lado Vamos a girar para hacerme subir el nivel Se van a morir Esto va por América ¡Pero mío! ¿Cómo es que te petó? Yo sé que son débiles, no valen Imagínate si fueran fuera ¡Me cagamos! Pero imagínate cómo va a ser difícil ¡Ah, igual no tengo! ¡Vamos sin el dolor de pelota! Ya me déle pensar en los bichitos negros a esos No quiero pensar en los otros ¡Vamos! 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 No puedes matar, por lo menos no en coliseos ¡No! Yo no tengo coliseos Yo digo acá, en persona ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Es con el DA, por dios, no vale. Eso te pasa por ser un chorro. Yo sé que tenemos llamas. Uy, se ve de nivel. Gracias a mi jirafa. Llamas a mi. ¡LLLAMA SAM! ¡Culo! Pero bueno, la vida es así. ¿Qué se pasa? Resultar una nave y sobrevivir. Es decir, pro. Dejen aparecer estas cosas, por dios. No, los corpinos no paran de aparecer, no. No, yo me refiero a vos. Deja de aparecer mi juego y vete. Me voy a ir con... Después es un coliseo. Vale. Mira, voy a grabar todo donde podamos. No importa si dura 40 minutos o cosas. De todas formas, mi computadora no llorará. Mucho. Qué lindo tener una jirafa. Qué lindo tener una jirafa. Qué lindo tener una jirafa. También es lindo que te cague. Que un amigo te cague. Es hermoso, viste. Sí, hermoso, chicos. Es para que te hagan todos los días. Esos chicos se llaman apuñalar por la espalda a tu mejor amigo. Eso sí, de verdad. Muy buen nombre. Ahora yo te voy a cagar apuñalando, pero en serio. Eso lo veremos en el coliseo. ¿Qué es esa cosa, ese bichito? No sé. ¿Qué hará? No sé. ¿Quieres pelear por la consagrera? No. Ah, estoy conmigo. Pero si me da curiosidad. Yo no lo voy a ganar. Mira, algún día cuando sea nivel 200 y pico te dejaré la jirafa. Algún día. Vamos, vamos, curioso, que se me escapa, dale. ¿Qué cosa? El bicho, curioso ese. Está loco, yo quiero la llama, en la cebra. Le pones el pico, le pones el pico. Le pones el pico, le pones el pico. Puedo la querer ayudar. A ver, me dice, me cagaste el gajillo jajillo jajillo. Por lo menos así, el mínimo, después se te ayuda. Chao, me voy. Mira, te ayudé a tener una idea de cómo conseguirlo, pero después no me preocupa. Che, me ayudaste. Eso fue para tener ese pájaro puto. Me ayudó de ahí un... Te va a ayudar. Te consigues tesoros. Te consigues espadas incluso que están escondidas. O otras mascotas. Es una espada. Yo lo llego a ese pájaro. Voy llamando a una pelea de gente y pájaro. ¡Son colegas! ¡Se metieron dentro! Por culpa tuve el jibazo después de dos horas. Uy, esta parte es complicada. Oh, mira, hay una mascota. ¿Cómo se consigue? Así, papá. Y ahora me meto para acá y ahora hay que... Que te cae el mato. ¿Pero qué hace? Te da la fuerza... Fíjate lo que te da. Te dice ahí, ¿cuándo lo que te da? No voy a tocarlo. ¿Por qué no? 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 Yo no quiero... Yo no quiero el elefante. Yo quiero el tigre. Me deja el sotame. Ah, te has servido. Dale vos que tenés más daño, culiao. Ponérmelo. Dale vos. Dale vos. Con este tema de defensa, por eso no puedo. Vamos. Moré. Perfecto. Jojo. Creo que es el gatito. Oh. Ehh. 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 No, nos vamos a morir. A mí que soy más bueno que el pan lactal. Uh. Por el Quito 12. Ese es el que está mal de la magia mejor. Creo que sí, lo que es orden. Vengan a mí. Ya vas a mí. Me echaré un pedo por las manos Más prud Que es un prud también Y tú también Y tú también Mira, ya tengo casi la mitad Yo también estoy usando la magia La pausa en sí, no me cuenta Se va por el juego ¡Sube de nivel, papá! ¡Sube de nivel! A mí no me caga sin nada para subir de nivel ¡Sube de nivel, papá! ¡Me agarró! ¿Viste? A mí nunca me habían agarrado así Te van a tocar un montón de besos Un beso mágico de putas ¡Lo matamos! ¡Lo maté yo, papá! ¡Ah! Ya tengo un pequeño... Un pequeño seco ¡Oh! Olvidé la parte del voley Esa sí es difícil ¿Qué va a ser difícil? ¡Difícil! ¡Difícil! ¡Y creo que jugando todo va a ser peor! ¡Meh! ¿Cómo que dice? ¿Cortemos hasta aquí? ¿Lo sigamos ahora en un capítulo? ¿O voy a tener que irte? No Puedo estar acá hasta la noche, mira Entonces cortemos hasta aquí Lo dejaremos ya en la próxima parte de Castle Crashers, ¿o no? ¡Bueno! ¡Gracias por la Jirafa! Digo por habernos acompañado Espero que a Jirafa te gustó este video Jirafa ese que despedirte, Jirafa ¡Cállate hijo de puta! ¡Gracias por Jirafa! ¡Tiempo! Esperemos ya en la siguiente parte de las Jirafas a parte 7 ¡Ey! Ya tengo un Tigre Hit, te voy a quedar palo ¡Chao! ¡Jirafa! ¡Chao! ¡Tigre! ¡Hil! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!